Muy, muy buenos días España. Bienvenido a tu programa de fin de semana que te acompaña sábado y domingo de 10 a 2. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de este equipo que te sirve con gusto. Es domingo 24 de octubre y las temperaturas son estables con cielos poco nubosos o despejados. Se espera la llegada de un frente poco activo, un frentecillo la verdad. Más bien, por el noroeste de Galicia, pero que podría afectar también Asturias, pero nada más. La semana que empieza seguirá en esta línea estable. Sin embargo, el puente podría fastidiarse el de todos los santos, aunque los modelos, como dicen ahora los expertos, no son claros. O sea, no se sabe 100% qué pasará a partir del jueves. Escuchamos a nuestro hombre del tiempo, Jorge Olcina. No está tan claro, pero sí el jueves por el norte peninsular entrará un pequeño frente y barrerá, dejará algunas precipitaciones. Es lo único, un poquito cierto, que podemos adelantar. En el resto, como digo, siguen las condiciones anticiclónicas primaverales a mediodía, pero ya con fresquito por la noche. Y ha pasado. La ignominia se ha consolidado. Los amigos de ETA se enfrentaron ayer a los parientes de los asesinados y les gritaron fascistas, fascistas. La escena se produjo en la manifestación por la libertad de los terroristas en San Sebastián, una manifestación encabezada por los socios del gobierno, Podemos, Bildu y Esquerra. Cuando los miles de personas pasaban por debajo de un puente. En ese momento, un grupo de valientes de Covite, la asociación de víctimas que representa, por ejemplo, a la hermana del inolvidable Gregorio Ordóñez, colgó pancartas recordando que se festejaba a los asesinos y lanzó pasquines con el nombre de los muertos. Las hordas se volvieron entonces rabiosas y les gritaron lo de fascistas. ¡Fascistas, sois los terroristas! Toda la vida de luto por un hermano, un hijo, un esposo. Y llegan los que le han pegado un tiro y te insultan en tu cara en plena calle. Y los partidos que lo representan están en el poder. Si yo fuera Pachi López o Guillermo Fernández Vara o Emiliano García Page. ¡Uf! Y ahí estaban los de Podemos, que hacen coalición con el PSOE. Los de Bildu, que les dan sus cinco escaños. Los de la Esquerra, que les prestan sus tres. Los de Juntspercat, que buscan el indulto de Puigdemont. Y los del PNV, que recogen las nueces del árbol que otros agitan. Ah, y los del OJT, que los de Comisiones Obreras se negaron a asistir. Ya les vale a los trabajadores del OJT. La foto que ha quedado, y está en las portadas hoy, es el abrazo entre Oriol Junqueras, el líder catalán de la Esquerra, y Hernando Otegui. Que es para guardarla la foto, ¿eh? Otegui, condenado por pertenencia a Banda Armada. El que ordenó el secuestro de mi amigo Gaby Cisneros y le vació un cargador entero en la tripa. Que Gaby le vio los ojos, y con todo lo bajito que era, salió corriendo, para que el terrorista no lo cogiese. Pero que luego, años después, se quejaba de los dolores que le dejó en la barriga, y que le hicieron penar más que el cáncer que lo mató. Este crimen no se le pudo probar a Otegui, pero a mí no se me olvidará el relato de Gaby. Que no hay derecho, hombre. Oriol Junqueras abrazándolo. Cuando Otegui ha dicho esta semana que cambia presos por dinero, por apoyar los presupuestos. Yo comprendo que el de Bildu apoyó a Junqueras cuando estaba en la cárcel por el referendo ilegal de secesión. Que Otegui estuvo, os acordáis, en las marchas en Cataluña por Uriol. Pero, hombre, defender a cambio a los asesinos de ETA, no. Que no ha pedido perdón, ni ha ayudado a aclarar los crímenes pendientes. Basta de homenajes a los etarras, hombre. Que esto es reescribir la historia y contarle barbaridades a las generaciones que vienen. Que hay chicos que están convencidos de que aquí hubo una guerra por la libertad. Que los años de plomo nos marcaron a todos. Que vimos cabezas destrozadas. Que los guardias civiles recogían para las viudas los miembros desperdigados de sus compañeros. Que Miguel Ángel Blanco murió como un perro. Un país decente no solo se construye combatiendo el crimen. Sino explicando a los hijos que el crimen es malo. Todo lo demás es blanquear lo que pasó y causar nuevos dolores. La semana pasada nos lo decía Kirene Villa. Con motivo de los 30 años de la bomba que le quitó las piernas. Pues es doloroso que quienes... Claro, como además ahora se trata de olvidar y de borrar esos 50 años de terrorismo. Pero es muy doloroso. Cualquier ser humano con sentido común diría. Pero ¿cómo se puede hacer un homenaje a quien ha hecho tanto daño? ¿Cómo puedes velar por los intereses de quienes han masacrado España? Es muy duro y es muy dramático. Pero bueno, yo me quedo con eso. Ojalá con que esto jamás se vuelva a repetir. Y bueno, mirad hacia adelante. No queda otra. Y no será porque ella no ha perdonado. Que hasta se ha reído de los chistes negros sobre ella y su atentado. Pero una cosa es tirar para adelante. O acercar al preso que se lo merezca. E incluso favorecer al que se arrepiente de verdad. Y otra, escenificar el abrazo a los viejos etarras para aparentar que han pedido perdón y son buenos. No sé. Fijaos, yo no tenía a Oriol Junqueras por un cínico. No lo tenía por un político al uso. Sin escrúpulos. En aquellos años de plomo, en los 80, los 90, cuando cada semana caían dos personas asesinadas o más. Cuando los periodistas mirábamos debajo del coche por las mañanas pensando en nuestros hijos. Cuando tantos vivían con escolta y los empresarios vascos recibían el correo con el temor a ser objeto de la extorsión. Cuando las viudas sufrían en silencio porque los pueblos vascos no se solidarizaban con ellas. En aquellos años les prometimos a las víctimas que nunca las olvidaríamos. Que estaríamos alrededor de ellas, cuidándolas y consolándolas. Nunca se nos ocurrió que un día las igualaríamos a los asesinos. O peor, que les gritaríamos fascistas, fascistas. La historia al revés. ¿Os acordáis de las primeras manifestaciones de valientes en el País Vasco, en los pueblos? De los que rompieron el silencio, de los de Gesto por la Paz, los del Foro de Hermoa. Ahora es al revés. Cuatro valientes, cuatro víctimas. Salen a la calle para que las insulten los amigos de los asesinos. ¿Creéis de verdad, y me dirijo al gobierno, al PSOE, que esto no nos va a hacer peores? ¡Gracias!